¡Es el 10 colas! ¡Yo creí que el mal chakra del estatua había desaparecido! ¡No siente ni piensa! ¡Es la encarnación de la energía de la naturaleza que fluye por todo el mundo! Traté de capturarlos cuando el 10 colas fue resucitado, pero son más fuertes de lo que creía. ¡Cuidado! ¡Está empezando! ¡Naruto! ¡Únete al Kakashi y Gai! ¡De acuerdo! ¡Escuchen! Primero deben mantenerse al margen y observar Gurdin en sus ataques con sus movimientos para causar el máximo daño posible. ¡Mandando! ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Chase! Maldición, es la hora. Lo siento, Mi. Yo hasta aquí llegué. Para, Naruto. Las multiplicaciones son inútiles ahora. Solo son un puñado de gallinas sin cabeza. ¿Quién es el gallina ahora? Lo que estás viendo es... ¡El Jutsu de las Fuerzas Ninja! ¡Este Jutsu los dejará hechos polvo! ¡El mundo! ¡No acabará aquí! ¡Órdenes para las Fuerzas Aliadas Ninja! Ahora, empieza la batalla, muchachos. Ejecuta la misión según lo planeado y acorrala a diez colas. ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos! ¡Estilo de izquierda! ¡A la luz de la movida! ¡Estilo de fuego! ¡A la luz de la movida! 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 ¡No creerás que eso fue suficiente, ¿verdad? ¡Maldición! 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 ¿Eso qué... es... Bueno, es hora de mostrarles La desesperación Esa cosa tiene un alcance increíble ¡Mamito! Esa es la ubicación de... Allá va ¿Está intentando apuntar hacia nuestro cuartel general? Parece una de tus tácticas ¿Y bien? No hay tiempo de escapar ¿Qué hacemos? Haremos todo lo que podamos hasta el último momento Inochi Establece contacto con el campo de batalla Escúchenme Todos Les aplastamos la cabeza Estrategia de combate básica ¿Y ahora qué? Seguiremos Mostrándoles la desesperación Con todo detalle ¡Estilo de madera! ¡Madera cortante! Son... Son demasiados ¿Y qué hacemos? ¡Más, más, más! ¡Un doctor! ¡Un doctor! No 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 Es... Demasiado tarde ¡Naruto! ¿Sabes que Lady Hinata Daría la vida Por ti Lo que significa Tu vida es Parte de un plan Mayor Creo que Mi vida También formaba Parte de ese plan ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué aquí? ¿Por qué tuviste que llegar tan lejos? ¿Por qué? Me dijiste que soy Un genio ¡Negi! ¡Negi! ¡Vamos, Neji! ¡No nos falles! ¡Vamos! ¡Negi! 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 ¡No! ¡Esto no! ¿Creíste que nadie Iba a matar A tus amigos? Esto se repetirá Una y otra vez Todo lo que afirmaste Todos tus ideales Se convertirán en mentiras Naruto ¿Qué es lo que te ata A esta realidad? ¿Pero quién dice Que debemos vivir En la realidad? Pásate nuestro bando ¿De una vez? ¿Recuerdas lo que te dijo ¿Recuerdas lo que te dijo Neji? ¿Recuerdas lo que te dijo Neji? Sobre lo que tu vida forma parte de un plan ¿Sabes a lo que se refería? Se refería a no dejar morir nunca a un aliado Sus palabras y sus metas No albergaban mentiras Neji lo hizo todo realidad En su corazón No se trata solo de ti Naruto Todos conectamos nuestras vidas A través de los sentimientos que hay en nuestros corazones Eso nos convierte en amigos Pero si ahora renunciamos a esos ideales Todo lo que hizo Neji Habrá sido en vano Eso es lo que de verdad significa dejar morir a un aliado Así que Compartamos nuestro orgullo Naruto Sé fuerte y coherente en tus afirmaciones Yo también lo haré Ese es el camino del ninja Lo sabía No son solo papá y mamá No estoy solo En absoluto Gracias Hinata Todo fue gracias a tu apoyo Muy bien, ya basta Observa Hagámoslo, Hinata Diez ¿Qué es eso? Chakra de nueve colas Vaya, vaya ¿Ese mocoso puede Con el chakra del nueve colas? No es que eso Vaya a afectar en algo Multiclones de sombras No aprendiste nada de la muerte de tu aliado, ¿verdad? No eres más que un niño Sí, Neji murió Pero Neji sigue vivo Está conectado en nuestro interior Permíteme que te cuente un secreto Yo soy el creador de esa conexión Y debes saber Que esa es también una poderosa maldición ¡A la carga! ¡Gracias! 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 A diferencia de ti, no quiero romper los lazos que me unen a mis amigos. No quiero que se rompan por nada. No eres más que un niño. Si crees que el dolor por la muerte de tus aliados te ata, ¿qué sentido tiene protegerlos? ¿Eh? ¡Deja de hacerte el sabiondo! Me refiero a que si es por mis amigos, soportaré cualquier sufrimiento. ¡No pienso fallarles nunca! Sí, quizás sea egoísta, pero lo que más daño me haría sería no tener a mis amigos conmigo. ¡Punto! ¿Y bien? ¿A dónde quieres llegar? ¿Eh? Te aplaudo por habernos derrotado. Estuviste bien. Al final no cambia nada. Solo hace que las cosas sean más complicadas. Se rompió la única conexión que había entre el 10 colas y yo. Ahora está fuera de control. Acabemos con esto de una vez. Ah, puedo ver. Te tuviste la misma idea que yo. ¡Naruto! ¡Quédate al mando! ¡Kakashi-sensei! Sí. Ahora empieza lo divertido. ¡No! 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 Gracias.